El chisme de la chiquita esta ¿Te enteraste del chisme de la chiquita esta? De la chiquita ¿De ella? ¿De qué se llama? De ella Que llevo con un motorizado al liceo Si, ya me contaron ese espectáculo con roza y todo Ay, pero que es actualizado Y aparte dicen que ni lo conocía Yo no sé en qué signo anda ella de verdad Ay, sus padres nos enseñaron a que no debía hablar con los desconocidos Si, pero mamá Estas son las malas, no sé, no están nada mal Aunque nadie le vea la cara Para fijarse en algo como eso, tendría que ser feísimo Si, para mí se tiene algo en la cara Y la gaya de Miriam Queriendose montar también una moto y hacer esos espectáculos Tú sabes, como siempre, una gaya imitando a otra gaya Por dios, como que tuviera algo bueno que imitar todavía que nos imita a nosotras Bueno, en fin, vamos a hablar de algo más importante Claro, como nosotras Claro ¿De dónde vienes? De la casa, madre ¿Cómo que de la casa? ¿Yo tenés permiso? No, madre ¿Qué hiciste en la casa? Nada, verdad Porque ahí vi los porotos sucios El niño sin bañarse No cocinaste ¿Qué estaban haciendo? Estudiando, madre Estudiando Ven a hacer lo que te mandé Cuento tres y llevo dos Dale Muchacha Hola, nena, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, estoy haciendo mis cosas Mira, este... Tenemos mañana una exposición y los exámenes, ¿estudiaste? Primero están las cosas del lugar, luego de hacer Conchale, chica, ¿cómo es eso? ¿Sabes que si no las hago me voy a amar? ¿Y tu mamá no te puede ayudar? Mi mamá llevo cansada de trabajo Tú siempre estás así Siempre llegas tarde a las clases por eso, mi hija Sí, nena, yo sé que tengo que hacer las cosas y que sé Bueno, mamá, está bien Quisiera ayudarte, pero no puedo, voy a estudiar Recuerda, mañana tenemos dos exámenes y una exposición Que no se te vaya a olvidar y no vayas a llegar tarde a las clases Tranquila, nena Yo entiendo, ya casi termino Ok, chao, mamá, te quiero Dale, yo también te quiero, gracias Gracias ¿Aló? Hola, Aurimar, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien ¿Vamos a la piscina? No, mi papá no me quiere dejar salir porque bajé la nota en el liceo Déjame ver qué hago Ok, me avisas, yo voy a llamar a Miriam Ok Ok Aló ¿Se encuentra la chava más despistada del mundo? No, no está, desea dejarle algún recado Miriam Miriam, es Yarianni No, Yarianni tampoco está Miriam, por Dios, que soy Yarianni Ah, bueno, entonces, ¿por qué preguntas por otras personas? ¿Acaso ya cambiaste de amiga? Por el amor de Cristo, Miriam, que soy Yarianni, te estoy llamando desde hace rato, pero tú... Olvídalo, vamos a la piscina Mmm, bueno, déjame ver, pido permiso y te aviso Ok Dale, pues Marito ¿Qué pasó, Yarianni? ¿Tú me quieres? No te quieres Yo vine contigo para la piscina Conmigo no vas Pero es que... Conmigo no ¿Qué no? Te dije Ahora fuera a sido yo hija única No importa Yo le digo a mi mamá que me llegue Anda, perdida Sí Sí, estás tenidos Papito ¿Qué quieres, hija? Quiero ir para la piscina Ok Ando de una vuelta Y ven en mi turno de baranda Sí Anda Dime, hija Dime Vamos para la piscina, pues ya estoy listo La verdad, venga, acompáñame Venga Dime Vamos para la piscina ¿Mira qué es esta allá? Miriam, ya estoy en mi Vienen a criticar Yvitsa 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 Manny, ¿no te has fijado que desde que llegamos no hemos visto ni un hombre? Y los que hay son todos... ¿Tú me entiendes? Claro Manny, ¿no te has dado cuenta de donde está Carlos siempre está Gabriela y Eudimar? Todo como un trancito Eudimar es el rabito de Gabriela y Gabriela es el rabito de Carlos Y lo que puedo explicarlo está bovito para la tipita esa de Yadiana Sí, la pobre está cieguita Le hacen como falta los dentes de la gaya de Yanexi Sí, no te voy a contar Y bueno, aquel grupito, la tipita esa de Yadiana con la gaya de Miriam y la otra sometida Yo no sé cómo esas sometidas me dejaron venir hoy De verdad Tu hermana como que tiene mucha plata Sí, claro ¿Qué plata? Si me derrumbimos el cochinito para venir para acá Lo digo porque como pide tantas cosas Ay, Dios, ahora nos tocará la vez ese poco de plato Sí, claro Claro, claro Escarly, ¿qué hace tu hermanita ahí? Ella debería estar en la piscina de los niños Sí, cuidarse a vos Este lugar me trae tantos recuerdos Yo tenía un novio Que él me traía para acá todos los niños de su madre Más o menos ¿Tú de qué te ríes? De nada Ay, Miriam, acompáñame para el baño Gaby, no te puedes perder esto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mírenle a ella pues Con su cara de yo no fui Pero ya vas a ver Le voy a demostrar que nadie se mete con la mía Ay, disculpa, mi vida No tenía nada con mi intención Discúlpame, es para... Lo siento mucho Campeante Me obliga a seguir adelante Es un amor Hola Gracias Hola, amor ¿Qué número es tuya? ¿Hala, verdad? ¿Tú? Venga Ay, yo vine con mi casa ¿Sí? Sí Una vueltica, pero como está la piscina Pues vine así vestido No acorde a la ocasión Ok, le pido Lo tengo por la casa ¿Qué haces? No, vine con Eury Man ¿Sabes, Adán? ¿Cómo estás, Reina? Sí, ¿y tú? ¿Qué hacías aquí? ¿Qué ves? Totalmente Ok Vente, mi niña Yo te invito a mi casa Pa' que juguemos a ver después que pasa Tú sabes que soy consciente Tú sabes que no soy de mente Y mi gorrito siempre lo tengo presente Vamos, cuidamos de tomar precaución ¿Qué pasó, mi hermanito? ¿Cómo está todo? ¿Estás en Río Caribe? ¿Ya te fueron a buscar? Sí, vale Gracias Papá, ya me fueron a buscar Yo de aquí en mi casa Relajado Tú sabes Nada como esté en su casa ¿Tú qué estás haciendo? No, papá Ahorita en la plaza Que hoy inicié Un operativo doble C De eso que ya tú sabes Y bueno Coño Un operativo doble C Bien bueno Está bien, vale ¿Y necesitas ayuda? No, chamo Tú me vas a preguntar a mí Si necesito ayuda Tú eres loco Y no, chamo Y eso cuando Eso era cuando estabas tú Que el que da clase aquí ahorita Soy yo, papá ¿Oye? O sea, nada de ayuda Solito me defiendo Coño, disculpa, burbuja Que impresiona, mi hermano Está bien, está bien Bueno, bueno Aquí no debemos más tarde Que me cuentes Pues hay que roquete Ah, de verdad Me alegra que hayas llegado Hermanito Este, bueno Usted llegó Porque vamos a ponerle Sazón a esta historia, papá Y se lo vamos a poner En la gente Sí, se lo vamos a poner Cambio y fuera Cambio y fuera, papá Coño, vaya Más segundos Aló, mi amor Mira, estoy en la plaza ¿Oíste? Ok Aprovechí voy a llamar cedo Aló, mi amor Mira, ahorita te caigo allá Lo que pasa es que Este, se me complicó el negocio Y voy a finiquitarlo ¿Oíste? Ok Espérame ya Ok, espérame ya Ay, disculpa, mi mía, no fue mi intención, disculpame, me voy a parar, lo siento mucho. ¿Dale? Claro, compa, que él la embarré feísimo, ¿no? ¿Y por qué? La chambita ya no tiene más, la gente contiene cuando están jugando trucos. La embarré fea con esa niña, ¿no? ¿Cómo que le embarraste algo? Que siempre te enamoraba de esa niña y siempre que intento hacer algo, le hablaba. Algo me tiene que sentir nada, ¿ye? Si tú intentías una gracia y me salió moriqueta. La niña, primero me llamó a vos, en la plaza. Y ahora yo soy un tope, porque lo que me da que hice ayer fue algo fatal. Tranquilo hermano, mira que así con la mujer, esa va, para la final siempre vuelve. ¿Para dónde va a volver si nunca está conmigo, oye? Yo tenía suerte, no me ha pegado una con ella. Y mira, él tenía mil maneras de educar y yo nunca pude ir con esa chamba. No, 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 no. Ya salgan de abril. Ya salgan de abril. Ya salgan de abril. Hay que, cada vez. Ya salgan de abril. Agplea seاتra de abril. No, no. No, no, no. No, no. ¡Gracias! Si fuera más guapa o un poco más lista Si fuera especial, si fuera de revista Tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres Supongo que piensas y ni te imaginas Que llevo por ti mi pala más bonita Y al verte lanzar un bostezo al cristal Se inunda mis pupilas Muy pronto me miras, te miro y suspiras Yo cierro los ojos, tú apartas la vista Apenas respiro, me hago pequeñita Y me pongo a temblar Y así pasan los días De lunes a viernes Como las golondrinas del poema de Becker Estación, estación De frente tú y yo Ahí viene el silencio De aquí me voy para Río Caribe Sea como sea me voy para Río Caribe Caralatigra donde esté metido ¿Cuánto me lleva a Río Caribe? ¿Cuánto me lleva a Río Caribe? Se me envito todo el borde No, 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 no lo que sea Esa mujer me llama, esa mujer me atora Cuando estoy con ella siento que no existen otras Yo soy su tormento, su cielo y su razón Pero la feo está demasiado barriga ¿No quieres un resto aquí? ¿No te parece? Bueno, si vas allá, me lo compras y... Y yo intento hablar Ah, no me acuerdo Hola, mi amor ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, discúlpame, porque llegué tarde Lo que pasa es que estaba concretando unos negocios Y entonces me llamó el compadre Nene Que tenía tiempo que no lo vi, imagínate Se fue aquí hace tiempo y ahora es que viene Tengo que rescatarlo Y he estado muy ocupado ¿Y tú? ¿Qué es de tu vida? Aquí, sentada, viéndolo, árbol ¿Teníamos como cuánto tiempo que no lo veía? Como un mes Ah, más o menos, lo que te decía Pero... Si, ¿sabes? El... El terreno es maravilloso ¿Tú no tienes exceso? Sí, sí Déjame agarrar un poquito Si, si 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 Ando Hola, mi amor ¿Dónde está esto, chico? Eh, disculpa, lo que pasa es que estaba cuadrando un motorizado por allá Porque... Acuérdate que te había dicho que llegó el compadre Nene Y lo mandé a buscar, pues... Para que... Es que me quería quedar un poquito de tiempo contigo ¿Me trajiste refresco? Sí, aquí está Gracias Ah, tú siempre muy considerada, porque tú sabes que a mí me encanta la cola, cola Coño, vale, no va a pasar nadie, yo me echan la manito aquí, va Ey, Brandon Ven acá Me voy a morir un momentito aquí Disculpa que venga No, 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 primito Mira, mi hermanito, ven acá Necesito un favor tú, chavo Ven Ve Estás viendo aquella familia que está allá Tiene que estar allá Tiene que estar allá Ven a ver, eso es un pulito que tengo que oír Y... Y esa que está ahí Bueno, eso también Pero necesito un gran favor tú Necesito que vayas a aquella que está allá Le diga que tú eres mi primo Y que te mande él para que no estuvieras solita Sí De modo que... Tú me entiendes, ¿no? Que ella no... Ahora te digo yo ¿Y de esta que le digo si me pregunta de él? No, no, no De ella me encargo yo Tú vas allá Y después Nos cuadramos Yo te voy a agarrar un billetico Sí Yo te voy a dar unas luquitas para que... Todo fino Dale pues Yo voy Yo voy Mira, le voy a contar algo Le vine a hacer una vuelta a un pana O sea, de los pana no hay que dejarlo morir ni nada Él me va a soltar un billetico Y bueno Le voy a decir algo Él me dijo que te viniera a acompañar Y que te dijera que... Esa que está ahí es prima de él Pero ya que yo no creo Míralos los dos Míralos Yo tampoco creo Bueno, así me dijo él ¿Quién es ella? Eh, mi amor Ella es una prima Sí, ¿prima? Sí, ella es mi prima Bueno Tú eres mi... Ella es mi prima Yo... Yo soy tu novia No, bueno, sí Pero bueno Es que yo no la conozco Ah, ¿no la conoces? No, no No me conoces Bueno, sí te conozco, pero... Que cínico, ¿vale? ¿Sabes qué? Toma tu refresco A mí no me vuelvas a buscar ¿Sabes cómo es la cosa? La chiquita pega duro, ¿vale? Los míos son los negocios Coño, no me pagó ¡Vamos! Aaaaah Aaaaaah Coño, no me pagó ¿Qué haces tú por ese hombre, Samar? Así te quería encontrar chicas, ¿eh? Yo buscábate en San Juan y tú por aquí con otro hombre.